hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar lo que viene siendo llamadas eliminadas de su iphone como pueden observar yo aquí tengo una lista de llamadas recientes ok tenemos algunas llamadas de algunos números y en este caso yo voy a eliminar esta última de por acá abajo es una llamada de luis garcía que en este caso fue vía whatsapp ok y se efectuó el día 28 de enero ok entonces vamos a eliminarla para mostrarles el ejemplo y vamos a tratarla de recuperar como pueden observar a la hora de eliminar esa llamada pues obviamente ya no tenemos rastro de ella pero cómo podemos recuperar esas llamadas eliminadas por accidente o por cualquier razón de nuestro iphone de una manera súper fácil súper sencilla así que bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share old data para ios y poder recuperar lo que viene siendo las llamadas eliminadas o borradas de nuestro iphone una vez que nosotros hayamos descargado e instalado el programa de old data lo vamos a ejecutar como administrador como se pueden dar cuenta lo que viene siendo tino share old data nos da distintas opciones nos permite respaldar y restaurar una aplicación social una red social podemos también reparar el sistema de ios el sistema operativo de nuestro iphone también podemos recuperar cierta información desde nuestra cuenta de icloud y también podemos recuperar cierta información mediante una copia de seguridad que hayamos hecho con itunes sin embargo para poder recuperar en este caso las llamadas vamos a utilizar esta opción que dice recuperar desde el dispositivo de ios a partir de este punto nuestro teléfono tiene que estar conectado a la computadora con el cable usb y aquí el programa de tino share old data nos detecta el teléfono conectado ya sería cuestión de seleccionar esos elementos que deseamos recuperar que en este caso vamos a intentar recuperar el historial de llamadas una vez seleccionado el historial de llamadas que es el elemento que deseamos recuperar le damos clic al botón azul que dice iniciar análisis para que en este caso nos permita recuperar la información aquí nos aparece una información adicional simplemente le damos clic aquí donde dice continuar y vamos a esperar a que en este caso tino share old data finalice el proceso va a aparecer lo que viene siendo el código de seguridad vamos a confirmar ese código de seguridad para poder iniciar el análisis de nuestro teléfono una vez que nosotros coloquemos el código de seguridad en nuestro iphone aquí lo que se va a encargar tino share old data es de indagar en nuestro teléfono las llamadas para poderlas recuperar y bueno chicos ya después de que en este caso old data haya realizado el análisis acá una vez finalizado nos va a mostrar todas las llamadas que nosotros tenemos o teníamos ya sería cuestión de seleccionar aquella llamada que nosotros deseamos recuperar algo interesante que tienen que tener en cuenta es que vamos a tener separado por nombre dichas llamadas también va a aparecer el número de teléfono de la llamada o del contacto también vamos a tener la fecha y la hora si la llamada fue entrante o si fue de salida ya una vez en este caso de seleccionar aquellas llamadas que deseamos recuperar simplemente le damos clic al botón azul que dice recuperar al pc luego vamos a seleccionar una ruta de acceso rápido como por ejemplo el escritorio y listo ya luego de que se haya recuperado exitosamente la llamada o las llamadas le damos clic en aceptar podemos cerrar el programa y bueno como pueden observar se crea una carpeta llamada old data y en esa carpeta vamos a tener lo que viene siendo las copias de seguridad que hemos hecho de nuestros dispositivos aquí vamos a tener una sección llamada historial de llamadas a la seleccionamos y vamos a poder visualizar ese historial en un archivo html que va a contener las llamadas que nosotros previamente hemos seleccionado y hemos logrado recuperar y bueno fíjense que después de ejecutar el archivo html vamos a tener el listado de las llamadas que hemos logrado recuperar y hacer la copia de seguridad y en esa lista vamos a tener el nombre de las personas vamos a tener el número de teléfono la fecha y la hora el tipo de la llamada e incluso la duración cuánto ha durado la llamada y aquí va a aparecer toda la lista según la selección que nosotros hayamos escogido directamente en tino share old data para ios de una manera súper fácil y súper sencillo como pueden observar hemos logrado recuperar esa llamada que hemos eliminado anteriormente de luis garcía así que pues nada yo el vídeo solo es hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal tino share spanish recuerden que soy carlos vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye y